Hola a todos, bienvenidos, yo soy Unchime, el día de hoy traigo códigos de regalo misterioso de Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata Amigos, les traigo 4 códigos de regalo misterioso y uno de ellos es un Pokémon competitivo Así que están súper geniales los códigos el día de hoy Muy bien amigos, el primer código que les tengo va a ser el Pokémon competitivo Porque tenemos hasta el día 17 de abril para canjearlo, así que nos quedan muy 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 pocos días para canjearlo Pero los próximos 3 códigos van a estar disponibles hasta octubre del 2023 Exactamente hasta el 2 de octubre, así que todavía hay muchos meses para canjear esos 3 últimos códigos que voy a dar Pero primero vamos con el código del Pokémon competitivo que es nada más y nada menos que un Palafin competitivo amigos Así que sin más, vamos a ello Vamos al menú, a el Poképortal Vamos a la opción regalo misterioso, opción recibir mediante código o contraseña Aceptar con A Y esperamos un ratito para introducir nuestro código muy bien Aceptar Y aquí ya podemos introducir nuestro código para canjear el Palafin competitivo El código es 0 C 1 C V 1 C T 0 R G G A V 1 N Muy bien, aceptamos con más Y aquí está buscando nuestro Palafin competitivo Muy bien, ahí está, Palafin de Gavin Muy bien, vamos a aceptar con A Y aquí estamos recibiendo nuestro primer regalo misterioso amigos Que emocionante, por fin están soltando los Pokémon Y ahí tenemos nuestro Palafin hermoso, azul, celeste Con su corazón Entonces amigos recuerden que este Palafin ha evolucionado de un Finicent Y este Pokémon posee una habilidad que se llama cambio heroico En donde este delfín se transforma en un delfín superhéroe para ayudar a un compañero en apuros y se vuelve más fuerte Muy bien amigos, aquí tenemos a nuestro Palafin nivel 50 Vamos a ver sus datos Como vemos allí, tiene de teratipo agua Y tiene un objeto incluido que es agua mística Es una gema con forma de gota de agua Que potencia los movimientos de tipo agua Super amigos Como pueden ver aquí entre sus movimientos está Puño Jet Envite acuático Niebla y protección Tiene su habilidad cambio heroico La que les había contado antes Que adopta la forma heroica cuando se retira del combate O sea cuando vuelve a su Pokébola y luego lo vuelven a sacar Ya va a estar convertido en un Palafin héroe Y como vemos acá, tiene aumentado sus puntos de salud y su ataque Y como vemos acá, nuestro Pokémon es de naturaleza firme Y tiene incluida esta cinta o emblema de campeón de torneo Muy bien amigos, muy genial este regalo Este Pokémon, por fin nos han dado un Pokémon Y ahora vamos a continuar con los demás códigos Que van a estar disponibles hasta el día 2 de Octubre Así que todavía nos quedan como unos 6 meses para poder canjear estos códigos Maravilloso, no lo creen Vamos al Poképortal de nuevo Regalo misterioso Recibir mediante código o contraseña Muy bien, el primer código Es L E V E L U V Level Up Vamos a aceptar con más Y aquí está buscando el regalo Y el regalo va a ser 10 caramelos raros Vamos a aceptar con A Maravilloso Ahí hemos recibido nuestros 10 caramelos Ahora vamos a el segundo de estos códigos Que estarán disponibles hasta el 2 de Octubre Y vamos con R E V 1 V V Revive Las imaginarán que nos van a dar Si, nos van a dar Revivir Máximos 5 Para ser exactos Vamos a aceptarlos Y a recibir Nuestro regalito Maravilloso Maravilloso Ahí tenemos nuestros 5 Revivir Máximo Y vamos por el último código Del día de hoy C A T C H H B Y B A LL Aceptamos Con más Y aquí está buscando Nuestro regalo Misterioso Que va a ser Este lote De objetos Vamos a ver Que nos dan Por este lote De objetos Vamos a abrir Este regalo Muy bien Excelente Lote De objetos Maravilloso Entonces Nos han dado Wow 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 Nos han dado 5 Maya Bol 5 Buceo Bol Ocaso Bol 5 Turno Bol 5 Velos Bol 5 Y Lujo Bol 5 Super Maravilloso Nos han dado Muchas Pokebolas Así que Maravilloso Amigos Si les ha gustado Este video Por favor Denle like Suscríbanse A el canal Activen La campanita Recuerden que siempre Subo videos De Pokemon Púrpura Y Escarlata Así que No se los pierdan Yo soy Unshine Hasta la próxima